Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal EnteraTakiDriver, en este vídeo le vamos a mostrar cómo hacer un triplo casero, realmente un triplo casero para hacer nuestras grabaciones, si en mesa o en escritorio, vamos a mostrarles cómo hacer el triplo, miren en el escritorio ustedes pueden ver que debemos utilizar una cinta para medir el tubo que vamos a cortar, aquí tenemos la cegueta, tenemos aquí cuatro codos y una T, aquí tenemos el PVC para pegar el tubo, así es, vamos a recordar que estos vídeos son educativos, tutoriales educativos. Bueno bien, lo que yo voy a hacer es que yo tengo aquí un triplo, miren es el triplo que yo utilizo, lo que sucede es que para usarlo en la mesa, es un poquito chiquito para usarlo en la mesa, necesito como tenerlo más alto, lo que yo haré es que voy a hacer ese triplo triplo, para poder tenerlo un poco más alto, más o menos un pie, para eso, vamos a mostrarles cómo vamos a hacer ese triplo, espero que sea de su utilidad, bien, bueno ya tengo aquí las medidas que voy a cortar del tubo, este tubo es un tubo, este tubo es tres cuartos, ustedes pueden utilizar el tubo de media, este tubo tres cuartos, porque voy a trabajar con los tubos que tengo, que tenía aquí, vamos, aquí voy a cortar, aquí voy a medir 6 pulgadas, aquí trabajamos con pulgadas, vamos a medir aquí 6 pulgadas, vamos a medir 6 pulgadas aquí, como pueden ver, para cortarlo todo a 6 pulgadas, ya después que tenga el primer corte, ya de ahí me guío con los otros, ya de ahí me voy a guiar ahora con los otros pedazos de tubo, ya con esta misma medida, solamente vamos a marcar, ustedes pueden ver, bien, lo que haré, lo pondré aquí, para marcarlo, bien, bueno, vamos a marcarlo, bueno, bien, ya después de tenerlo, 4 tubo, 4 tubo marcado, cortado, lo que pueden ver ahí, vamos a hacer es, vamos a hacer es, vamos a dividir, este tubo para ponerle esta T aquí, lo que vamos a hacer, vamos a cortarle por lo menos, vamos, vamos a armarlo, bien, bien, vamos a armarlo, yo no le voy a poner el PVC, realmente este es el PVC para pegar el tubo, me lo voy a poner, pero, si ustedes quieren, le pueden poner PVC, bien, bueno, ahora vamos a armarlo, lo que vamos a hacer es, ponerlo fijo, que no se mueva, si se mueve tiene que hacerle un poco de fuerza, al lado que está levantado, bien, ustedes saben lo que voy a hacer es, lo que voy a cortar, voy a cortar aquí, este tubo lo vamos a dividir, vamos a cortarlo por la mitad, este tubo, bien, bueno, entonces, aquí tenemos el tubo dividido, vamos a ver la pulgada que le dimos, ese era uno de los 4 tubos, bien, bueno, entonces, ya cortando el tubo, ustedes le dan al tubo para cortarlo, para entrarlo aquí en la T, le dan más o menos 2 pulgadas a cada tubo, al que ustedes van a dividir de este tubo, le van a dar 2 pulgadas, dividiéndolo con 2 pulgadas, para entrarlo aquí en la T, bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos, vamos, al calo, bien, bueno, aquí tenemos ya, aquí voy a poner el tubo, como ustedes pueden ver ya, ya aquí está listo, dejé este tubo así para entrarlo en el triplo, ustedes verán la muestra, aunque se la ponga, bien, bueno, el triplo va a quedar así, ustedes le pueden dar la altura que ustedes deseen, de esta manera quedará el triplo, ahora vamos a mostrarles como es que va a quedar, el triplo medio ahí, para poder ponerlo en el sitio para grabar, bien, quedará de esta forma, bien, así quedará con el celular, eso lo que hice fue, un triplo para alargar el celular, un triplo para, bueno, quedará así de esa manera, lo que hice fue un triplo para tener el celular más alto, bien, le dejé esa, esa campana ahí al tubo, para poder entrarle, la parte fina del triplo, y ya de esta manera, quede el triplo fabricado, espero que sea de su utilidad este video, esa persona que no está suscrito al canal, vamos suscribiéndose, esa persona que pueda compartir este video, vamos compartiéndolo, como siempre digo a todos, bendiciones. . Gracias por ver el video.